Ya llega Colombia Mississauga 2015 Presentando por primera vez Mississauga Latin Festival Música, folclor, comida tradicional, cultura, entretenimiento para niños Y mucho más En un solo lugar Mississauga Celebration Square Julio 25 y 26 Con la orquesta fantasía, la típica hispana Salsótica, la firma Santana Saúl Torres Grupo Vallenato Vallezón Carlos Bastidas Joel Zambrano Rosario Ars Diana Zaire y su banda Shirinia Baru Una lazos de amistad Little Joseph Y desde Miami Venezuela danza y tambor Un evento presentado por Colombia Mississauga Y patrocinado por Leona Local 183 Subtitulado por Leona